Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Óyeme, llegó el momento de los niños y jóvenes preparados para jugar por el map buscado por el PlayStation 5. Uno de ellos pasa la próxima ronda por el PlayStation 5. Pero antes, óyeme, y si usted tiene entre 14 y 18 años, es tu momento para prepararte para el próximo juego, el próximo concurso para jóvenes por mis primeros mil dólares. Envía la palabra GANAR al 787-420-9020. No pierdas la oportunidad de mostrar lo que sabes y ganarte este gran premio. Animate y participa. Dale, ahora estás a tiempo. Envía la palabra GANAR ahora mismo. 787-420-9020. Y yo tengo aquí ya preparados los chicos y las chicas. La primera participante, Richelis, al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo viene, Richelis? Carolina. ¿De Carolina? Muy bien. ¿Cuántos años tiene? 14. 14 años. Bienvenida. Y por aquí tengo a Ociel. Ociel, ¿cómo está, papá? Todo bien. ¿Y usted de dónde viene? De Barceloneta. De Barceloneta. ¿Cuántos años tiene? 18. 18, perfecto. Entonces tengo a Melanie por aquí. ¿Cómo está, Melanie? Bienito. ¿Todo bien? ¿Y usted de qué pueblo viene? De Trujillo Alto. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi mamá. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 14. 14. Muy bien. Y por aquí tengo al galán Julio. Julio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Todo chévere? Todo chévere. ¿De dónde viene? Nicaragua. ¿De Nicaragua? Sí. ¿Pero vives acá o estás de vacaciones? Estoy de vacaciones acá. Ay, qué bueno. ¿Y viniste a pasarla bien? Sí, vine a pasar de lo más chévere. Mira, Julio, tú sabes que la gente va a los países y va a un ejemplo, va a una excursión, va a ir a visitar el Jun, que va a visitar el río. Pero no pueden decir, fui a participar en un programa de televisión. Fui a Puerto Rico, gana. Fui a Puerto Rico, gana. Y lo mejor de todo, que fue de gratis. De gratis. Y si gana, te lleva el PlayStation. Todavía mejor. Mejor todavía. Muy bien. Entonces, tengo a José. José, ¿estás bien? Sí. ¿Con quién andas por ahí? Con mi tía. Muy bien. ¿Estás preparado para llevarte el PlayStation? Sí. Muchachos, tres categorías. A cada uno le voy a hacer una pregunta en cada categoría. Al final, el más puntuación que esté, que tenga, cuando termine, ese pasa por el PlayStation. Si hay un empate al final, sigo con ellos hasta que uno llegue a la final. Vamos al mambo. Buena suerte, chicos y chicas. Vamos a comenzar. ¿Preparado, todo el mundo? Adolfo, se está buena. Esos son los... Condomentos de los municipios. Vamos al mambo. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad del gigante dormido? A, adjuntas, B, Carolina, C, Fajardo. Richelis. B. A. A. A, adjuntas. ¡Correcto! Muy bien. Me encantan estas preguntas, igual que los gentilicios. Vamos a ponerlo siempre porque nosotros necesitamos que los jóvenes y los niños y todo el mundo, inclusive nosotros aprendamos de nuestros pueblos, de los gentilicios, de la bandera. Muy bien. Ociel. ¿A qué municipio se le conoce como el pueblo de los brujos? A. Aloiza, B. Gurabo, C. Guayama. A. A Guayama. A Guayama. Y eso es... ¡Correcto! Los brujos de Guayama. Muy bien. Melanie. Vamos allá. ¿A qué municipio se le conoce como la capital del mundillo? A. Naranjito, B. Moca y C. Maunabo. B, Moca B, Moca y eso es Correcto, muy bien, perfecto Diantre Julio, estás complicado a esta pregunta Porque Julio viene de Nicaragua Tranquilo Julio Anda Julio Bueno Julio, buena suerte ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad de los artesanos? Silencio total A Las Piedras, B, Río Grande, C, Luquillo B, B, Río Grande Y eso es Incorrecto Es mi pueblo, los artesanos de Las Piedras Tranquilo Julio que estamos empezando En la primera ronda José voy contigo Mira allá atrás está la alcaldesa de Patilla Y se sabe todo, está aquella contestando con nosotros Alcaldesa, está gozando allá ¿A qué municipio se le conoce como el pueblo de la eterna primavera? A, C, I, 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 I Esta bandera, A Malta, B Islandia, C Suiza, C Suiza y eso es correcto Suiza, Osiel voy contigo va, de que país es esta bandera, A Irán, B Israel, C Siria, B Israel y eso es Correcto, Melanie voy contigo, de que país es esta bandera, A Camboya, B Togo, C Somalia, C Somalia, C Somalia y eso es correcto Somalia Julio, aquí tu juega, vamos, de que país es esta bandera, A Camerún, B Ghana, C Malasia, C Malasia y eso es incorrecto Camerún, tranquilo va, José voy contigo ¿De que país es esta bandera, A Ecuador, B Surinam, C Uganda, C Uganda y eso es incorrecto, es Surinam Próxima ronda nos vamos con los gentilicios de Puerto Rico, me encanta, vamos allá Richelis, ¿cuál es el gentilicio de Dorado? A Dorarenses, B Doradeños, C Dorayanos A A y eso es incorrecto, la correcta era Doradeños, de Dorado son los Doradeños, ok O Ciel ¿Cuál es el gentilicio de Calleí? A Callejanos, B Callerenses, C Calle, Calleños A A Callejanos y eso es correcto, muy bien Melanie, voy contigo ¿Cuál es el gentilicio de Canóbanas? A Canobanos B, Canobaneños C, Canobanenses A A, y eso es No Canobanenses es la correcta Voy con mi amigo Julio, que va apretado aquí también Julio De Nicaragua ¿Cuál es el gentilicio de Cuamo? A Cu Cu Cuamocanos B, Cuameños C, Cuamoqueños C C, Cuamoqueños Y eso es Incorrecto Cuameños Próxima José ¿Cuál es el gentilicio de Isabela? A Isabeños B Isabelenses C Isabelinos A A A Y eso es Incorrecto La correcta era Isabelinos O si él pasa al frente Richelis Melanie Julio Y José Todo se lleva Certificado de 50 dólares De lápiz y papel Así que todos son ganadores ¡Eso! Todo se lleva Certificado de lápiz y papel ¡Dinero! Todos los niños que vienen Son ganadores Además Certificado de Carolina Bowling Center Muchas felicidades Pero el que pasa la próxima ronda Es Osiel Por el Playstation 5 ¡Eso es! ¡Vamos Osiel! Gracias Osiel Muchas felicidades a todos Y ya yo estoy preparado Señoras y señores Nos vamos a la parte posterior Nos vamos con la carrera Que a usted le gusta Las neveritas La más esperada por la familia Señoras y señores ¿Quién gana la carrera hoy? Primer participante Vaya al micrófono Su nombre Gloria Glorielis ¿Su nombre? Glorielis Glorielis ¿Cómo está? Bien Glorielis ¿Cómo se llama su yegua o caballo? Salchicha Salchicha Bueno pues nada Estoy ahí Ahí Y entonces Tengo a Víctor Víctor Buenas noches ¿Estás bien Víctor? Buenas noches Sí estoy bien ¿Cómo se llama su caballo o yegua? Javier Javier ¿Por qué se llama Javier? Mi segundo nombre Ah el segundo nombre Está bien Pues montese ahí bien en Javier Muy bien Voy con Juan Juan ¿Cómo estás? Muy bien Alex Oye Juan ¿De dónde viene? Del pueblo de Lares Del pueblo de Lares Muy bien Bienvenido ¿Y cómo se llama su yegua o caballo? Catalina Catalina ¿Y por qué Catalina? Tengo Tuve un animalito Que le puse siempre el nombre de Catalina Y para mí Todos mis animales Catalina Y le pone Catalina Ah pues está bien Muy bien Perfecto Entonces tengo el final Tengo a Alex ahí Tocayo ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y tú? Todo bien Oye ¿Cómo se llama tu yegua o caballo Ale? Se llama Yeti Yeti Bueno 200 dólares el que llegue Primero A la meta Gracias a nuestra buena gente de DirecTV Óyeme Esto te va a gustar Mis amigos de DirecTV Te dan un súper bono Si te cambias ya Hazlo Y te lleva bono de hasta 250 También te indala rapidísimo En solo 48 horas Llama y aprovecha Que es por tiempo limitado Mira Llama ahora mismo 787-620-5220 Así es Y dile que te den el bono De hasta 250 dólares De Puerto Rico gana Y cámbiate hoy a DirecTV 620-520 Tú vas a llamar ese número ahora mismo Y vas a decir Mira Escuché a Alex DJ ahora mismo Y quiero que me den el bono De 250 dólares de Alex DJ Ahora mismo Y le van a dar el bono Y ahora sí Señoras y señores Una eminencia En las carreras de caballo Una eminencia Señoras y señores Y celebrando su cumpleaños Esta noche El más que factura Cobra más que el animador Cobra más que el productor Inclusive cobra más que la modelo Que la modelo cobra Más que todos nosotros Moncho Luñe Moncho Buenas noches Estamos disfrutando De este gran programa Así que llegó el momento Las carreras de la neverita Y tú tienes el control en la mano Por si acaso Hay algún tipo de infracción En la carrera Vamos a verlo Vámonos Está cuadrando A la una A las dos A las tres Nos fuimos En esos primeros metros Se va a dominar Javier Despega medio cuerpo Catalina viene a retarlo A la parte de afuera En el tercero También se va acercando Salchicha Y también se mete en la pelea Yeti Faltando 150 metros Yeti A la parte de afuera Está dominando por un cuerpo Despega dos cuerpos Adelanta por dentro Salchicha Pero Yeti Pero Yeti ya tira la carrera Domina por cuerpo y medio Consiguió el triunfo Yeti llega segundo Salchicha Tercero Entró Javier Y último Catalina Que no va a rendir carrera ¿Quién ganó? Bueno ganó Ganó aquí Yeti ¿Verdad que sí? Mira cómo se despegó Mira cómo se despegó Yeti A última hora Ahí fácil Ahí está Fácil Fácil Y así de fácil Se ganó 200 dólares Eso es muchachos Moncho Vamos una pausa Vengo rápido Quédate ahí Que por ahí vengo Mira Con la alcaldesa de Patilla Para descubrir Patilla Vengo con el Open Talent Show Este es Puerto Rico Gana Estamos en vivo Vamos arriba Que clase de pueblo Ese de Patilla Oh Dios Vamos allá